Dime lo que es la que hay, Corío. Bienvenido a otra sesión de la Smash Talks. Aquí con nuestro pana, amigo, colega, Silvino Edward. Dime lo que es la que hay, bro. ¿Cuáles son las que son? Gracias por tenerme. Un placer estar aquí con ustedes. Oye, ¿cómo te sientes después de la noche de anoche? Porque ayer hubo los premios, tuvieron los after parties. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bueno. Se celebraron la segunda edición de los premios Tu Música Urbano por Telemundo en el Choliceo. Creo que Farruko se llevó un premio. Estuvo bueno. Después hubo un after party por la gente de Glad Empire en 58. Se presentaron un par de artistas. Creo que Usual estuvo en tarima y Manos de la Más Chulo. ¿Y te gustó la experiencia? Sí, los premios. De los premios. Sí, de los premios. De los premios. Claro. Es bueno que se celebre en Puerto Rico. Es una producción buena. Y el hecho de que el género urbano pueda tener una noche para celebrarse dice mucho del crecimiento que hemos tenido. Una súper buena producción y une a no solamente los talentos, sino a toda la gente que está trabajando detrás del telón para que sigan conectándose, para que sigan uniendo ideas. O sea, estamos aquí haciendo este episodio porque vinimos para acá. Estuvimos en la conferencia y después en los premios. So, se crean tremendas relaciones. O sea, entre relacionistas públicos, manejadores, asistentes, videógrafos, diseñadores gráficos, abogados, ejecutivos, A&R, contables, gente de finanzas. O sea, oye, que dijeron, by the way, que dijeron que hace 30 años no se hacía un evento como la conferencia que se hizo. Que eso para mí está cabrón. Como que 30 años sin informar a todos los productores, artistas, a la industria del género. En la meca del género urbano, ¿entiendes? Sí, está cabrón. Como que, ah, y que estén haciendo ahora este evento tan grande, tú sabes, que le dieran la oportunidad a todo el mundo que tuviera, pues, su dinero para poder invertirlo, básicamente, porque costaba 150 dólares si querías entrar a la conferencia. 125 creo que era. 125. 75 si eres estudiante, que tampoco está mal ya. Nosotros tuvimos la suerte que nos ganamos el concurso y entramos gratis con el concurso que ganamos. Sí, felicidades, de verdad. Tuvimos que someter nuestra historia y aparentemente les gustó y nos dieron la, hasta que ya nosotros dos. No, es, este, hay otros eventos de la industria, conferencias y charlas y premios que tienen actividades así, pues sí, logran reunir a la comunidad y son buenos para la industria también. Pero en este caso en particular lo que me gustó es que la, la charla, las presentaciones, los paneles, eh, uno aprendía mucho. En algunos eventos, pues, es más, eh, entrevistas artistas, son más cosas que, que quizás es más para, para uno consumir y para uno entretenerse, pero no necesariamente para aprender y para, y para poder elevar esos niveles. Sobre eso también me, me, me gustó más. Hubo, hubo, hubo un par de temas importantes en esa charla, eh, aprendimos un montón, eh, aunque entiendo que la, la cantidad de información que se dijo en cada charla no fue, eh, un nivel súper alto. Siento que, que estuvo más en, como entry level a medium level de información. Pero lo entiendo también que es la primera vez que se hace en tanto tiempo y, pues a lo mejor ellos pensaban que, que tenían que pasar el proceso primero para después meterle más contenido e invitar más gente, porque lo, lo sentí que, que pudo haber tenido más. Sí, sí, más información. Ok. Más gente también. Porque nos hizo mucha promo. Sí. Pero, pero sentí que lo hicieron así primero como que para, para prueba, para ver cómo se nos da y poco a poco seguir añadiendole más, más carne. Sí. Y, y también, o sea, sobre lo primero que dijiste, ustedes, o sea, llevan, tienen mucha experiencia y conocimiento en la industria, que hay información que ustedes ya saben. Sí. Hay personas que quizás son más jóvenes o están entrando en esta, en esta industria, que, que esa información le, le, le es valiosa. Eh, y yo creo que esta es la segunda vez que se hace, el, no la conferencia, sino los premios. Yo creo que esta es la primera vez que se hace la conferencia, pero. Creo que es el tercer año de los premios. ¿El tercero? Sí. Yo creo que empezaron en la pandemia virtual, a lo mejor fue, no sé, no me acuerdo. Ah, ok. Porque yo sé que hubo uno en marzo, marzo 2020, justo antes. Porque yo fui al primero con Miguel Apolo. Ah, verdad, sí, sí, sí. Después hubo uno durante, en el, de toda la pandemia. ¿Habó uno virtual? No me acuerdo si fue virtual, pero yo, bueno, estamos en pandemia, eso, no sé, en verdad. Pero pasó uno, y este es el tercero. Ah, ya. De los premios. No, no. Pues está cabrón. Hacho, de verdad, como que participar del evento, pero, tener la experiencia de ir allí, y escuchar fuera básico, aunque fuera básico, este, saber que se está haciendo el movimiento, de educar a la gente, ya para mí eso fue como un mega plus. Yo le doy A al evento. Y si, y si ustedes están viendo este canal, obviamente, pues son personas que están buscando como que, básicamente, como que enriquecerse, aprender de la industria, y este es el tipo de evento que uno tiene que ir, y no solamente aprender, sino hacer el networking, entender quiénes son los key players, porque aquí estuvo, o sea, vimos los, los, los más caracachimbas de cada uno de los labels. Sí, en verdad, yo pienso que de la industria en la que estamos todos nosotros, este fue el evento del año. Sí, sí. Porque la cantidad de, de gente importante, gente que tiene mucho poder dentro de la industria, estaban ahí, y tú solamente tenías que tener tu elevator pitch ready, para, hola, ¿cómo estás? Yo soy tanto, hago esto, pan, 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 intercambias información, y para adelante, y hacer negocio, ¿me entiendes? Sí, y una oportunidad para los managers también, que representan a los artistas, tú sabes, como que ese elevator pitch que dice SuperSora es bien importante tú tenerlo mangado, que cuando tú veas este tipo de eventos, tú estés con tu artista, poder presentarte en 30 segundos, que esa persona ya sepa quién es tu artista, si es que tiene algún movimiento que se esté notando, pues ya como que lo pueda vender en, en, en nada, y, y las oportunidades que aparecen allí mismo. O sea, nosotros mismos joseamos y conseguimos un par de gente para entrevistar, como que tú tener todo, todo tu, tu script ya preparado, y ya saber que, gente, estás viendo esto, y al año que viene, esto se vuelve y se hace, te prepara y monta este equipo de trabajo y van allá para el joseo. Tú sabes quién yo vi joseando mucho, y, y le digo como que sigue metiendo mano, río la voz. Ah, sí. Y el chamaquito, que fue lo de, lo de, lo de Pina, que le hicieron. Sí, que le hicieron preguntas. So, desde, mira la mentalidad de él, que en ese momento ya estaba metido, y le vimos la misma mentalidad de joseo en la conferencia, y él, eh, después que se acaba cada, cada charla, él se tumbaba la pregunta y se presentaba. Sí. So, de esa manera, él estaba diciéndole a toda esa gente que está ahí arriba, mi nombre es tal, hago esto, pan, 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 esta es mi pregunta. Y es como que la gente lo está viendo. Sí, sí, sí. Eso está viendo, ¿verdad? Súper joseador. Sí. Hay que dar un aplauso. Yo hice una pregunta en el, en el panel de NFTs. Sí, nosotros te vimos también, tú estabas bien activo. Eh, moderaste también una charla. Sí. Cuéntanos acerca de eso. Y se la, moderé el panel productores, música para creadores, con los productores de la familia de Carbon Fiber Music. Estaba Shadow Towers, estaba Que Lo Que, estaba DJ Adoni, y estaba Gueto. Eh, y eso fue en colaboración con la gente de Carbon Fiber Music, de Castro Media. Eh, no, es, era básicamente como un 1-0-1 para productores musicales, eh, más la parte creativa que la parte comercial y legal, aunque sí tocamos algunos temas comerciales. Eh, me acuerdo cuando nos reunimos con el equipo para discutir qué es lo que íbamos a hablar. Los productores se sentían más cómodos hablando del proceso creativo. Y, lo que hicimos fue discutir. Yo, yo tengo una pregunta, porque sí, como nosotros somos productores, obviamente nosotros estando allí viéndote, este, moderar este tipo de eventos donde tenemos un montón de productores que básicamente lo lograron. Como que, teníamos unas expectativas bien altas de como que la información que ellos nos vinieran a dar. Mano, y sentí que, no sé, como que por alguna razón como que no los siento muy, muy orientados. Incluso, hubo uno de ellos, creo que es que lo que, cada vez que se le preguntaba algo, él estaba como molesto, como que no quería hablar, como que, como si lo obligaron a estar ahí arriba. Sí. No sé si era como que por el tipo de información que se les estaba preguntando o no entendían como que la información. Esa es una, una cosa interesante, especialmente de productores musicales, porque sí, son artistas, sí, son creativos, pero no necesariamente son la persona que está frente a la cámara, frente al micrófono, proyectándose. Muchos de ellos son tímidos, muchos de ellos son personas introvertidas que quizás no necesariamente les gusta estar en el limelight y encima de eso quizás tampoco pues les gusta hablar en público o no se sienten cómodos o en esos aspectos cuando tienen, cuando hay, y yo no estoy diciendo que este sea su caso, pero, pero sí, o sea, ahí está ese reto porque no todo el mundo es un educador, es un orador que está ahí, que está leyendo el diccionario todo el día, o sea, sus fortalezas y facetas son, son distintas. Yo pensé, mi rol es hacerle preguntas con que ellos se sientan cómodos, que ellos ya sepan la pregunta que viene, que hayamos discutido un poquito y nos conozcamos para que sintamos esa comodidad porque habíamos compartido varias veces antes para poder lubricar esa relación, que no se sienta que tú estás ahí hablando con un robot y haciéndole preguntas, o sea, nos hacemos amigos en el proceso, nos seguimos en las redes y, y entonces eso se da para que, porque cuando, en ese compartir, cuando estás conociéndote, esas preguntas que le vas a hacer se hacen y entonces en esos momentos yo decía, ya, Andre, qué interesante eso, te voy a hacer esa pregunta, te voy a coger ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando yo le hice la pregunta a Donnie de los, de la gira, de mira, llévanos detrás del telón para que, para que le enseñes cómo, qué es lo que tú estás haciendo en el día a día cuando estás en una gira, eso él lo estaba diciendo, eso, ah, diablo, ahora me tengo que montar en un avión porque voy para Connecticut y después voy para aquí, después voy para acá, pues ese es el tipo de expresión que en esos momentos ahí es cuando tú los, tú estás cogiendo a tus sujetos para, para, para mostrarlos porque de hacerle la pregunta y que ellos te la contesten, probablemente no te va a salir ese momento auténtico, en, en esas conversaciones que se tienen, cuando tú ves, identifica esa información interesante, dices, ah, ese momento auténtico, vamos a tratar de replicarlo y ya sabes la pregunta y, y por ahí nos vamos a ir, so ese fue, así fue que traté de, de hacerlo sentir, hacerlo, tú sabes, sentirse que, que era su momento. Sí, y creo que, que ahí también, cuando tú le hiciste la pregunta del, creo que fue, como, que él, que él no podía estar sin, sin estar quieto. Ajá. Como que de su contestación fue como que, no, yo necesito esa vida, como que si no está en esa vida, te acuerdas, fue algo como que de la presión, de, de tener que estar viajando tanto y. Sí que, básicamente para eso es que uno lo, para eso es que uno lo hace, para eso es que uno pasa los momentos oscuros de, de, y eso lo dicen, lo, lo, lo dicen, tú sabes, cuando vienen esos momentos que, que puedes estar 12 días en tour viajando y aunque sea cansón, pues vale la pena porque te jodiste muchas noches haciendo, tú sabes, pasando mucho trabajo. Dinero, buscando el dinerito, eso es lo que después te va a dejar, tú sabes, como que tu comida y tu futuro negocio. Sí. Sí, sí, yo, yo sentí que, que, eh, como eran solamente productores de carbon fiber, como que lo sentí como que era una promoción para su compañía, como que de lo que ellos hacen así, entre ellos, pero como que. Bueno, no, probablemente, o sea, obviamente si, si fue a través de Andrea. Bueno. Asumo que hay como un. Ellos son un auspiciador del evento y al ser un auspiciador del evento se le brindan oportunidades para poder exponerse. Exacto. Para eso es que uno paga auspicio, para eso es que uno colabora y de esa forma es que estaban todas las, por eso Spotify tiene su panel, por eso Spotify tiene su área. Eso es así que funciona, o sea, si yo quisiera tener un panel, si yo quisiera salir en uno de los paneles, yo tendría que como compañía invertir como, como un auspiciador, básicamente. Bueno, no puedo hablar por la producción porque no trabajaba para ella, ni conozco, verdad, esas maquinaciones. Lo que, lo que sé de este tipo de evento es que la, los que organizan el evento determinan lo que quieren hacer con el evento. Parte del equity que tú tienes para vender el evento, porque tú puedes hacer tu line-up de conferencia, pero parte del equity que tú tienes para promocionar el evento y hacer dinero es intercambiar ese espacio por dinero. Es decir, mira, voy a hacer el evento, a cambio de este auspicio te vamos a dar posicionamiento, te vamos a poner tu logo en todos los lugares, te vamos a poner el logo, tú viste que los, los badges tenían el logo de CISAC, pues eso, 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 eso es un auspicio. Te vamos a dar el logo en los badges, te vamos a poner en redes sociales, tu nombre va a ser el más, el más alto, que es el más grande que aparece en el banner y te vamos a brindar este espacio para que tenga esta, esta, esta charla, esta conferencia, puedes tener esta estación de piragua, o sea, todo lo que estaba ahí era, era. Sí, sí, sí. Manera de monetizar. Yo lo que, lo que sí fue como que esto del, del, del equipo de Carbon, como que, puñeta, no sé por qué, como que cuando tú, no sé si fue, es que no me acuerdo la pregunta específica, fue algo del negocio, que yo sentí como que cuando se les preguntó, como que, es como si dejaran todo el management, ¿entiendes? Como que, como que todo se encarga de la disquera, qué sé yo, fue como que bien confuso para nosotros entender esa conversación en específico. Claro. Sí, que a la, a la hora yo creo que es de, de los producers fee, no me acuerdo si fue a la hora de, de hablar de los chavos, cuando hablaron de los splits y eso, como que, no, que let the management handle it. Ajá, que yo lo entiendo porque obviamente si... Eso, eso para mí, en realidad fue de las cosas que más yo le saqué provecho de la, de la conferencia porque fue una cosa que yo vi unánime a través de todos los productores musicales, que es que en realidad en el proceso de creación no se tiene y ni siquiera se debe hablar del dinero, hasta que la obra esté terminada y hasta que estén satisfechos con lo que ya tú sabes que es. Que si tú entras al estudio como productor y lo primero que haces es tratar de determinar tu por ciento de una obra que no se ha creado, vas a parecer como una persona que solamente está en esto por el dinero y no, ningún productor, que eso es lo que, lo sabes, lo que, lo que aprendí, que a ningún productor le gusta hablar del dinero hasta que, hasta que se termine la cosa y se, y porque ellos sí están en esto por, por el arte. Ya. Y eso también es otra cosa que aprendí de, de ellos y de los otros productores también porque se hizo múltiples veces en el, en el, en la conferencia esa pregunta de cómo yo como productor me puedo hacer sonar si tengo que buscar un sonido que la gente esté escuchando porque eso es lo que la gente va a escuchar y todos los productores dijeron lo mismo, dijeron, eso no te debe importar, haz lo tuyo, busca tu sonido, que no te importe si está sonando el trap o si está sonando el R&B o si está sonando el, el afrobeat, haz lo tuyo, si lo que tú estás haciendo es polka, si lo que tú estás haciendo es, eh, mambo, hazlo. Y, y, uno no pensaría eso porque ahora cuando uno escucha, pues escucha más o menos los mismos, los mismos sonidos. Sí, es lo mismo, los sonidos que están trending. Pero ahí yo creo es que tú te das cuenta de la influencia que tiene la parte del negocio, de la industria, que eso también fue una cosa que, que yo le saqué mucho provecho, es de ver como en la industria en realidad hay estas dos fuerzas que están en conflicto, están los artistas y entonces está la industria, los ejecutivos, el mercadeo, el, el, la, la, distribución, la monetización y, y ahí chocan. Hablando de eso, una de las charlas que fuimos, disquera versus distribuidora, eh, básicamente había gente de distribuidora, ¿verdad? Había gente de las disqueras y cada uno como que puso su punto de vista de por qué deberían firmar con cada uno de ellos. Eh, y en verdad, en verdad yo lo sentí en resumen que cualquiera de las dos, ahora mismo, lo que son, son marketing agencies. Lo único que te van a ayudar es, en eso, en mercadear tu producto, porque tú tienes que ser un producto ya hecho. Ya, ¿quién le está dedicando, eh, ese, ese tiempo necesario? Los productores, ¿sabes lo que estamos haciendo? Es decir, vienen, lo firman y no nos ganamos nada de ahí. Nosotros somos los arquitectos del sonido, que arquitectos del producto que están firmando, las disqueras, y nosotros nos quedamos atrás, ¿me entiendes? Nos pagan y ya, y somos los últimos, ¿de dónde? ¿de dónde? Ay, ¿me entiendes? En, en la conferencia de, de Spotify. Eh, hubo, hubo un momento que, que ellos dijeron que para someter las preguntas para el Q&A, era por, por mensaje de, ¿verdad? Por un mensaje. Ajá. Yo hice mis dos preguntas y una de las preguntas era, ¿por qué en, en los créditos de Spotify, cuando sale el nombre, que tú sabes que ahora tienen los créditos y tú ves el nombre del productor, del compositor? Pero tú no puedes cliquear ese nombre. No. ¿Por qué no lo hacen clickable? Y que cuando tú cliques el nombre del productor, te lleve al catálogo de ese productor, de todas las canciones que, que ha producido, ¿me entiendes? Y como que ahí poder darle importancia y poder mercadear, y es un profile de productor dentro de Spotify que tú vas a poder mercadear. Y no contestaron la pregunta. No, no sabés contestaron mitad de la pregunta. Contestaron la mitad. Porque la otra, la otra mitad era, ¿cuándo le van a dar enfoque a los productores dentro de la plataforma? Y dijeron que, pues, tenemos esto, tenemos esto, estamos planificando esto. Pero en verdad, ahí tú te das cuenta que no le están dando importancia a los productores. Ya. Que somos los que de verdad estamos ahí creando el sonido, creando el producto que ellos suenan. Ya. Sí, que más allá de convertirse, más allá de hacer una plataforma para el consumidor, puede convertirse en una herramienta para el negocio, para los mismos productores. En vez de utilizar Spotify, tú piensas ahora Spotify en una aplicación en donde uno como consumidor puede hacer su playlist, tocar su música esencialmente. Pero imagínate si puedes pensar en Spotify como una manera de yo como artista, yo como productor, comunicarme con otros productores, comunicarme con otros artistas, hacer mi contacto. Porque ya, porque ahí está mi catálogo, ahí está mi perfil. Si yo me voy a comunicar con un artista, si me voy a comunicar con un productor, ¿qué es lo que esa persona quiere ver? ¿Quiere escuchar mi música? ¿Quiere ver mis videos? ¿Quiere ver cuánta gente me está siguiendo? ¿Quiere tener una biografía? Pues ahí lo tienes todo. Spotify, me deben cinco billones ponerse. Yo pienso que, yo digo, puñeta, si por fin harían eso, le están harían haciendo un favor a la industria entera. Y tienen la infraestructura para hacernos. Y como que yo siento que también le da visibilidad en términos de data. Sí. A uno saber también como que poder, no sé, como que más transparencia. Yo pienso en voz alta en esa idea y pienso en voz alta en esta otra idea que yo no sé si ya se la has compartido o la habíamos hablado antes. Que similar a eso de tener ese registro de productores y ese registro de catálogos de productores que esté dentro de la misma plataforma, que haya un registro de licencia. Que yo, si quiero utilizar, ya sea la licencia para el máster o la composición, que yo pueda ahí mismo comunicarme y que ahí mismo esté un breakdown de los precios, de la duración, de la cantidad de unidades, de cuál va a ser el proyecto, de cuál va a ser la distribución y que tú me contestes. Y nos fuimos. Claro. Eso es tan fácil como poner un form, un request form. Licensing request form y ya. ¿Qué productor, qué persona que tiene activos musicales no se quisiera meter en esa plataforma para sencillamente hacer? Y pueden ser hasta audio clips. Sonido, voice clips, lo que sea. No necesariamente tienen que ser canciones. Puede ser lo que sea. Pero si lo quieres licenciar, ¿sabes lo difícil que es conseguir una licencia? Vamos a tener que hacer un Uber de licencia. Tú sabes que eso lo hablaron en la conferencia de, creo que fue, que era distribuidora. Que todo el mundo miró a la de Universal, como que sabemos lo difícil que es conseguir una licencia. No. Hacho, sí. Sí, 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 sí. Este, ah, otra de las cosas que hablaron, este, con las disqueras, no, pero fue ya el de disquera, el último, el publishing era, el, sí, el de publishing. Este, a mí me estuvo bien interesante cuando hicieron la pregunta, cuando, como que, por ejemplo, cuando van a comprar el catálogo. Uh, nunca antes de este tema. Sí, ellos como que vienen, el chamaco dice como, ah, esto fue a Angelo Torres. Ajá. Este, le preguntó que si, que si cuando van a mirar un artista, el, eh, miran el market share y todo esto. Y para mí fue bien interesante la contestación de cada uno de los labels según la jerarquía. Entonces, tú veías que todos los mayor labels, cuando te contestaron la pregunta, fue como que básicamente diciendo que lo que a ellos les interesa es como que, por ejemplo, si ahora mismo ellos están interesados en la música urbana, porque eso es lo que está dejando dinero. O sea, ellos miran eso. Ya, los demás, por carajo, no les importa el artista, ni el producto, ni que suene cabrón. Simplemente que está haciendo dinero. Entonces, versus, tú ves la opinión de, de Rima, que era el, básicamente el label más pequeño que había. Sí. Y su opinión era como que, que ellos no les importa ahora mismo eso. Es lo que están invirtiendo en, 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 en artistas que, o sea, ellos están mirando la visión del artista. En el sonido, en, en algo nuevo. Que para mí, pues, como que es bien interesante ver. Así que, ellos mencionaron la palabra desarrollo. Sí, como que, no, y también como que, que, que sean más pequeños y que no estén tan pendientes del dinero. Cuando uno está empezando, uno se supone que esté como que, entiende, más maceta, pero ahí, ahí uno se da cuenta como que, que este negocio es una mierda. Están pendientes más a los chavos, entiende, como que. Y nada, eso, para mí, por lo menos, publishing, eso fue lo más interesante que, que me pude llevar. ¿Qué tú piensas? ¿Qué, qué fue lo más que te impactó a ti en esa charla de, de publishing? Bueno, el publishing, sí, es, es como de los, de los incógnitas más grandes que, que la gente tiene, es como un poco, eh, difícil de, de, de como, definir. Eh, lo que, lo que vi, es, es lo que, más o menos, me sospeché, que, que sería la, la pregunta, la contestación, que, pues, dicen, o sea, el negocio es el negocio. Eh, y, ellos están, es que hay tantos tentáculos envueltos en, en, en poder comercializar un tema, y, y, en esos tentáculos, pues, hay muchos costos, que es lo que yo creo que pasa, y es lo que yo creo que, por eso es que, estas grandes compañías, pues, cobran lo que cobran, porque tienes la disquera, pero tienes todos estos otros servicios que están trackeando, eso, eso, esos plays, esos streams, tienen estas, estas, eh, estas compañías que también, Spotify está trabajando. Sí, ellos tienen relaciones que son relaciones demasiado amistosas como para pegar al artista de verdad. No, no, digo que, digo que hay, hace falta mucho trabajo y muchas, y muchas compañías y muchos esfuerzos de distintas entidades para lograr que, que se genere dinero de un tema, y entonces para poder hacer que eso sea rentable, pues, hay muchos costos. Tiene una disquera, tiene su ejecutivo, tiene la, la, la organizaciones que son los, los PROs, este, so, hay, yo puedo entender como, 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 como es caro, pero, como quiera, tú sabes, siempre debería haber más equidad para los artistas. Claro, yo pienso que se supone, digo, para mí, como que, por ejemplo, mientras más grande tú eres, más fácil para ti es generar dinero. So, en vez de como que jalar para tu lado, debería estar invirtiendo más en los de abajo y seguir creciendo y expandiendo, porque esa mentalidad, por eso como que lo estoy escuchando y como que yo digo, bueno, es que las disqueras están cabrón, porque esa es la mentalidad que tienen. Una mentalidad bien retrógrada. Tú sabes que, que también, eh, me di cuenta que la radio, ¿te acuerdas de la charla de la radio? Que en una, dijeron, no, pues, nosotros hacemos el research y qué sé yo, pero en verdad, en verdad, en verdad, ellos no quieren hacer su trabajo, ellos están esperando a ver los streams, a ver quién es el más que tiene streams, entonces esos son los que sacan. So, Spotify y toda esta gente están enfocados en, en descubrir talento nuevo con lo de Release Radar y todo. Que ellos hablaron de eso, que sí están enfocados en eso. Incluso hicieron una lista nueva para Puerto Rico, ¿verdad? Para San Juan. Coño, sí. Y eso es importante. Es bien importante. Los playlists Top, eh, Top 50 San Juan. Top 50 San Juan, eso es súper cabrón. Pero la radio, como que dijo, ¿no? Bueno, es que la red, la red, la red, redes sociales y las plataformas de streaming, además de ser grandes innovaciones para los consumidores y herramientas de la democratización del contenido y cultura, eh, son buenísimas herramientas para las disqueras, porque antes las disqueras tenían que hacer estos números ellos mismos, o ir a donde Nielsen para ver qué se está sonando, cuál es la popularidad de alguien, o ir a las estaciones de televisión a ver, tú sabes cuál era la popularidad de alguna figura o, pero ahora tú vas a las redes sociales de un artista y ves, ves su engagement, ves sus seguidores, tú vas a Spotify y ves cuánta gente lo está escuchando. So, y así ellos se les hace el trabajo mucho más fácil para poder identificar ese talento. Y... Es irreparable. O sea, lo que le está pasando a la radio no es algo que se pueda controlar porque tú no puedes medir quién está escuchando tu frecuencia en ese momento. Pero estamos hablando de radio FM tradicional, FM-FM. Exacto. Eso es lo que pasa que, como que, eh, de la X, básicamente, que él está hablando de cómo él cura la música y él no tiene remedio. O sea, tiene que escuchar la opinión de las otras plataformas. O sea, no hay como que un sistema que te permita a ti medir. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es la función de la radio? Vender el anuncio. Básicamente, ¿entiendes? Como que... Siento que el uso de la radio ya no va a ser tocar música. Siento que la radio se va a convertir en talk shows. Sí. Porque, ¿para qué voy a escuchar música en la radio si lo puedo escuchar on demand en las redes? Bueno, o sea, tú también puedes escuchar talk shows en las redes si tú quieres. Yo lo que pienso es que ellos se van a mantener vigentes mientras existan carros con un sistema radial. O sea, como que mientras eso siga existiendo hasta que no lleguen los telas que le quiten el radio, pues eso va a seguir existiendo y ellos van a hacer dinero a través de eso mientras le dure. Pero, obviamente, sabemos que de aquí a 10 años eso va a morir. Los medios tradicionales que va a ser televisión y radio, ¿para qué van a existir? Para la televisión es un poco más fácil, yo creo, ¿verdad? Son... Tanto la televisión como la radio están sufriendo unos cambios bastante fuertes con el streaming, tanto de los shows de televisión como de radio. Y sí, pienso que ese modelo pues va a evolucionar y no... No va... No se va a escuchar música random en la radio con anuncio y como que ya cuando lo mencionaste hasta me quedé pensando, wow, eso sí todavía existe. Tú tienes que... Pero siguen siendo instituciones de medios y culturales bien importantes. Tienen programación que es relevante, que mucha gente escucha. Y se difunde ahora no solamente en la radio, sino a través de las redes sociales, a través de YouTube. La música... Esa infraestructura de producción y de distribución sencillamente se está moviendo hacia otros medios. La radio todavía existe porque están las antenas y está la frecuencia y entonces se transmite. Pero ahora se está transmitiendo. O sea, yo vivo en Miami y yo consumo Molusco, por ejemplo. Pero yo no lo consumo en la radio, yo lo consumo en mi celular, en Instagram. Y eso, en este ejemplo en particular, también hay canales de YouTube, hay otras redes. Pero en mi caso, pues yo consumo este medio a través de este canal. Y es el mismo uso de esos recursos de programación de una estación de radio o de cámara. Y inclusive, en el caso también de este ejemplo en particular, lo que sucede es que la figura utiliza sus propios recursos para hacer programación auxiliar, ya habiendo establecido su presencia a través de un medio tradicional, se conoce. Y entonces, y tengo mi trabajo, mi contenido, mi programación en este medio. Pero también yo hago cosas por mi cuenta a través de mi propio, mi distribución. Y estos son canales de democratización de contenido. O sea, YouTube, podcast. Oye, ¿y tú no crees que... ¿Quiénes son los que ven televisión y escuchan radio? La gente mayor. ¿Tú no crees que cuando esa gente ya no exista, para qué va a existir la radio y la televisión si ya la nueva generación ya no consume... Bueno, es que creo que estás pensando en radio y televisión... Como método... Como método tecnológico de transmisión. Es decir, como ese delivery bien particular de estoy en mi carro, lo prendo, escucho el FM en esta estación, en esta frecuencia. No el contenido, sino el método tecnológico. Quizás lo estás viendo como esa experiencia de consumir esa programación a través de ese medio. Pero yo lo estoy viendo más que es la infraestructura que está detrás de eso. Es un canal, es un lugar que tiene un estudio, que tiene gente, que tiene cámaras, micrófonos, luces. Que vas a producir contenido y sí se difunde por ese medio que es la radio. Pero lo vas a difundir también por YouTube y lo vas a difundir también por un canal streaming. Y lo vas a difundir también por las redes sociales. Eso no creo que se va para ningún lado lo que conocemos como radio y televisión. Sino que pues ya es más también programación digital. Porque sigue siendo música, sigue siendo show de televisión, show de variedad, sigue siendo talk show, sigue siendo comentario y talk show. Creo que la ventaja de esa transición de tecnología que ya todo el mundo se está pasando para lo digital es que antes era solamente a la hora que es, el día que es. Ahora no, ahora te lo perdiste, lo puedes ir después y escucharlo, ¿me entiendes? O verlo. Ahí está la diferencia. Pero eso estaba cool también. O sea, la anticipación, el sentido de ansiedad y de suspenso, de saber que tengo que esperar los viernes a las nueve de la noche para ver esto. Y no lo puedo grabar, o sea, tengo que sentarme ahí, tengo que mover mi calendario. O sea, crea un tipo de fandom, crea un tipo de entrega. Eso va a regresar. Eso va a regresar porque yo siento que cuando, por ejemplo, si tú haces un release y tú le das ese momento tan especial a todo el mundo de conectarse a la misma vez alrededor del mundo, solamente una vez. Eso es algo que es como que creo, siento que crea como un poco más de impacto. Sí. Como que, porque me acuerdo con los chamaquitos, todo el mundo se conectaba a una hora para mirar una serie. Al otro día todo el mundo llegaba y hablaba de eso. Exacto. Y eso murió después. Y si no lo viste, te quedaste fuera y tú no quieres ser esa persona que te queda fuera de ese momento cultural. Eso puede pasar con los NFTs. Que eso fue también una de las conversaciones que se dio durante el evento, que se estuvo hablando de los NFTs. Y yo pienso que los NFTs van a ser ese tipo de medio donde tú vas a poder comprar una experiencia que se va a ver one time, once in a while. Como si fuera un eclipse lunar. No. En verdad yo siento que lo de los NFTs es algo que la gente tiene que educarse más y tienen que tratar de encontrarle el verdadero propósito. Sí. Porque hablaron de los NFTs y dijeron muchas cosas correctas. Y educativas. Educativas, pero el enfoque de uso de los NFTs pienso que no era el adecuado para la industria de la música porque ellos se enfocaron en vender y revender un NFT. Cuando en el enfoque de la música los NFTs sirven como otra cosa más grande. Es como tener una pieza de colección que te va a dar acceso a otras cosas en tu vida, ¿me entiendes? El dibujito es solamente la carátula de ese paquete de cosas que va a incluir ese contrato inteligente, ¿me entiendes? Exacto. Y siento que no le dieron ese enfoque en la charla. No, y brindar ejemplos. Por ejemplo, en Nueva York hay un restaurante de NFT en donde el NFT es una suscripción. Y con esa suscripción, con ese acceso, tú puedes ir y consumir en el restaurante. Pero si no lo tienes, no puedes ir. Exacto. Y la utilidad, el valor práctico que le das es lo que le va a brindar valor. Me hubiese gustado haber visto más ejemplos de cosas que se pueden... Mira, un ejemplo, un ejemplo. Tú sabes la película esta, Day After Tomorrow, creo que es, que tienen que montarse en unos botes rusos que van a sobrevivir. ¿Tú sabes esa película? El arca de Noé. Eran como unos arcas, sí, que solamente el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia, como que gente importante del mundo solamente podían entrar en esos botes para salvarse. Eso es un tipo de perk. Eso es un perk. So, ahí es que está. Probablemente eso sea una de las cosas, el NFT más caro que se haga va a ser salvarte del fucking fin del mundo. Pero, yendo a lo que tú estabas mencionando de la razón detrás de todo esto, yo pienso que va más allá porque en ningún momento se le habló a la gente sobre la realidad de lo que, o sea, el concepto de lo que es tener un collectible. Es una oportunidad que tú le estás dando a un fan de hacer dinero con ese artículo de arte. O sea, tú lo puedes coleccionar eso, no solamente dinero, de adquirir valor. Y tú tener un valor sentimental como lo que originalmente es. Porque cuando tú tenías una carta, tú tenías eso y era porque tú eras bien fan. Tú no sabías si esa persona iba a ser successful. Simplemente tú estabas apostando. Y tú sabías que si tú vuelvas esa carta, en algún momento iba a coger mucho valor. Y está en ti si tú lo quieres vender. Pero obviamente tú le pones un valor sentimental y que ese valor sentimental es colectivo. Que es lo que le da el valor en el mundo real. Lo que se debe enfatizar más sobre los NFTs es que los NFTs son maneras, son contratos digitales que quedan permanentemente e inmutablemente, alegadamente, grabados en una bitácora que es compartida, que todo el mundo ve y que por eso hay autenticidad y validación. Porque todo el mundo está viendo que estas dos personas hicieron esta transacción y la transacción fue esta. Es un sistema de recibos digital. Y es un registro, es un distributed ledger, digital distributed ledger. Que es como decir donde tú mantienes tus transacciones de contabilidad. Compré esto, vendí esto, se hizo. Y registra transacciones. Y siento que en la medida en que podamos pensar más en los NFTs como maneras de registrar transacciones, podemos abrirnos a las posibilidades de todas las transacciones que pudiésemos potencialmente hacer. Exacto. La compra de arte a través del medio digital es solamente una de esa multitud de transacciones que podemos tener. Tú puedes comprar y vender una casa, tú puedes entregar perks a entrar y salir a restaurantes, tú puedes darle a tus consumidores un acceso a que vengan al estudio ciertos días a la semana porque tienen ese código, tienen ese acceso. Y en la música, ahora, por ejemplo, EQ Exchange, que tiene la plataforma donde tú puedes tener dentro de un NFT regalías. Que tú puedas cobrar tus regalías. O sea, por ejemplo, tú como fan, tú decir, este chamaquito, por ejemplo, me voy a decir un Alejo. Si yo hubiera invertido el año pasado y ese chamaquito hubiera sacado un NFT y yo lo hubiera comprado con regalías. Te voy a detener ahí porque ahí entonces estamos hablando. Es una cosa decir que el NFT registra una transacción y con ese código, con esa llave única, tú tienes un derecho, tú tienes un acceso, una oportunidad a algo. Puede ser un arte digital, puede ser acceso a este estudio a grabar, puede ser mi NFT, el camino del business. Es otra cosa decir que tú compres un NFT como una inversión en algo. Porque entonces no se convierte en una mera transacción, se convierte en un contrato de inversión. Un activo. Tú estás comprando algo con la expectativa de que eso va a subir de valor y que esa cosa va a subir de valor sin que tú necesariamente trabajas en eso. Igual que como si tú compras una acción de Apple. Cuando tú compras una acción de Apple, tú la compras con la expectativa de que va a subir de valor y con la expectativa de que los que van a hacer que suba de valor son los ejecutivos de Apple. Y eso es distinto a comprar una obra de arte, porque la obra de arte tú sí puedes tener la expectativa que va a subir de valor, pero nadie va a trabajar para que esa obra de arte suba de valor. Eso va a subir de valor porque arte. O sea, sube de valor porque sube de valor. Es un bien, es un activo que sube de valor, pero no es un contrato de inversión. A la medida de que tú le vendas NFTs a la gente como contrato de inversión, tú tienes que cumplir con regulaciones federales, particularmente el Securities and Exchange Commission, el SEC, que requiere que te registres o que consigas una excepción de registro para poder vender securities, porque estarías haciendo esencialmente lo que hace Apple, excepto que lo haces con un NFT. Y en ese sentido, cuando tú le ofreces a la gente una oportunidad de invertir, por ejemplo, invertir en artista. A mí me encanta esa idea. Me encantaría que tú pudieses tener un exchange como en Wall Street, donde tú digas quiero invertir en este artista. Voy a poner 100, 1000, 100,000 pesos en este artista. Y tengo este comprobante que cuando el artista explote, esto va a subir de valor. Y si lo quiero vender, lo vendo. Si lo quiero tener, lo tengo. Y tengo quizás hasta poder decisionar votos en lo que pase en la carrera de este artista. Igual que si fuese. Y el Dien Demo lo hace más democrático. Yo también pienso porque cuando tú, por ejemplo... Spotify, otra idea de 5 billones. Anyway, y para terminar el pensamiento, la cosa es que cuando, si tú haces eso, si tú le ofreces a la gente una oportunidad de inversión, como invertir en real estate, invertir en acciones, tú tienes que brindarle unas garantías al público, porque tú le estás diciendo al público, invierte en mi producto, que mi producto te va a hacer aumentar en valor. Y tú tienes que ser transparente, porque se presta para muchos fraudes, se presta para muchas falsas representaciones, se presta para muchos scams. Y entonces el gobierno tiene un interés en que eso sea seguro. En que si tú le vas a decir a la gente, compra mi producto porque yo voy a hacer que esto suba de valor, y va a subir de valor por X por ciento, porque yo te lo estoy diciendo desde ya. Y tú dices, wow, qué tremenda inversión, yo quiero invertir, mira ese rate of return, 20 por ciento. Claro que quiero invertir. El gobierno dice, espérate, si tú le vas a estar brindando esas promesas, esas ofertas a la gente, tienes que tener una responsabilidad legal y tienes que brindarnos a nosotros una información, porque ya se presta para que defraude a la gente y para que haya actividad ilícita. Y eso es lo que se llama el Howie Test, que es un caso federal que establece cuáles son esos pasos para tú poder determinar si ese ofrecimiento de valor, sea un artista, sea real estate, sea la venta de unos árboles. En ese caso estaba hablando de la venta de real estate, de invertir en unos orange groves. So no importa lo que sea, si tú le vas a decir a la gente, invierte en esto, porque yo voy a hacer que suba de valor por ti, tienes que ir a registrar y... Pero mira esto, ok, vamos a poner esta situación. Yo te vendo, yo te voy a decir, te voy a vender un hoodie, ¿verdad? Y con ese hoodie te incluye una gorra, te incluye una taza, ¿qué más le podemos incluir ahí? 10% de la regalía del máster, por ejemplo. Eso está bien. Una lista de cosas, ¿verdad? Y yo te digo que eso tiene un valor de tanto y te incluye un NFT. Espérate, ¿eso tú lo vas a vender? ¿Eso tú vas a ponerle un NFT? Todo eso lo vas a poner en un NFT. Exacto, exacto. Es indirecto. Indirecto, te incluye el NFT, ¿verdad? Ahí tengo que registrarlo como lo que me estabas contando ahora. Bueno, yo voy a rehusarme a brindar opinión sobre casos hipotéticos. Después se va a decir que estoy aquí ofreciendo... Consulta. Pero cosas como bundles de merch, obviamente eso no son contratos de inversión. Inclusive, porcientos como lo que sucede con los NFTs de arte digital y otros, porcientos de regalía de la reventa. También eso está bien porque, de nuevo, yo cobro de lo que suba de valor el activo, independientemente de lo que suba. No, a mí nadie me está dando la promesa de que, mira, esto va a subir de valor X por ciento. Cuando alguien te hace esa promesa, ahí es cuando se pone, cuando tú deberías pensar que ya se está tratando de un contrato de inversión. Cuando alguien te promete el return on investment. Y ahora, dentro de ese mismo paquete, eso te incluye un redeemable code. Que ese hoodie te llegue un code. Tú tienes la opción de redimirlo y te llegue el hoodie. Claro, super. Le estás choteando al negocio de la pana. Chequea. No, pero es que es para... O le estás dando promo. Le quieres dar la promo. No es que no sé. Estás dando el código. Chequea, chequea. No, pero es para saber porque le está diciendo que hay que registrar algo para poder hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver. So, ese redeemable code, tú tienes la opción de redimirlo, ¿verdad? O quedarte con el código y a la hora que tú sientas que tú quieres revender tu NFT, ese redeemable code se transfiere. So, la persona que lo compre tiene la opción de redimirlo él o quedarse con él. So, el hoodie, en verdad, nunca lo tiene físico hasta que redeem the thing. Ok. So, cada vez reventa, pues todo eso va cogiendo valor. Entonces, ¿cómo...? Y el hoodie, ¿alguien lo va a poder tener eventualmente? Bueno, o sea, va a estar ahí. Va a estar ahí. Cuando lo quiera. El que lo quiera, lo puede coger. Pero si redimimos el código por el hoodie, ya el código deja de existir. No, la cosa es que... ¿Cómo te digo? El NFT sigue existiendo. Lo que pasa es que cuando esa persona compra el... Vamos a poner que redimió el hoodie. Te llegó a tu casa. Ya automáticamente, eso obviamente va a bajar de valor. Es como si tú tienes un carro en el dealer y tú lo buscas, tú lo sacas, ya lo tienes en la calle. Y eso va... Dropeó. ¿Entiendes? So, tú como dueño del NFT, tú tienes que decidir si tú quieres redimirlo. Y contigo eso, tú puedes tener el NFT. Vamos a suponer que lo redime. Y esa persona a lo mejor se pegó 20 años después y tú tienes al hoodie en tu casa. Como quiera ese NFT, coge el valor. Porque al tú tener el NFT, realmente el valor no es el hoodie. Es el perk que tiene eso. A lo mejor era los 10% de regalía. En el momento el chamaco se pegó y ese 10% de regalía que tú te ibas a llevar. En el momento el catálogo se activó y te llegaron un par de chavos. ¿Entiendes? So, esa es como que básicamente la tecnología detrás de... Uno se tiene que poner creativo. Uno se tiene que poner creativo. Por ejemplo, en lo que yo estoy haciendo con mi especial, yo cogí un especial que yo grabe. Venimos, yo escribí un libreto, hicimos un par de skits, hicimos entrevistas, hicimos un especial de 8 minutos. El camino del Bigness. Y decidimos, vamos a hacer un NFT uno de uno. Para que haya una persona que lo pueda tener. Y esa persona, si lo tiene, puede hacer lo que esa persona quiera. Obviamente va a haber una licencia. Los derechos se van a establecer de cosas que se pueden y no se pueden hacer. Tú sabes, cosas como que no se use para hate speech, que no se use para cosas ofensivas así, que discriminen. Pero que la persona pues tenga la libertad. Y si esa persona no quiere sacarlo, que quiere tenerlo para private viewing como este activo único, puede hacerlo. Si la persona lo quiere distribuir ante el mundo, puede hacerlo. Pero yo... Y es como una manera de quizás jugar con cómo consumimos el contenido. Que ahora se hace disponible, lo puedes consumir. Pero qué pasaría si yo pudiese distribuir contenido que sea único y que solamente lo pueda tener una o quizás un grupo de personas. En este caso, pues una persona. Y por eso me gustó el valor del NFT. Porque el NFT te da ese ownership. Y en este caso, pues es el ownership de la licencia. Pero ahí viene mi pregunta. ¿Cuáles son los perks de ese NFT? Él le está dando los derechos. Exclusividad. Exclusividad. A través de la licencia es la exclusividad. Tú eres el único que lo tiene. No se va a distribuir en ningún lugar. Tú eres el único que lo vas a tener. Supone que esa persona te compró tu NFT y él decidió subirlo a YouTube. Ajá. Y tú sabes, mucha gente carjaquea contenido. ¿Cómo entonces tú te cuidas de que no te carjaqueen ese contenido? ¿Cómo que carjaqueen? Es bien fácil. Él dice que te roben la pieza de contenido. Pero él dice en caso de que esa persona le dé con subirla. Ajá. Pero él ya tiene los derechos, ¿no? O sea, él puede hacer lo que le dé la gana. A través de la licencia se le van a otorgar derechos para que pueda hacer con el trabajo lo que haría cualquier persona normal. Si tú quieres subirlo a YouTube, lo puedes hacer. Sí, pero yo estoy hablando no de la persona que lo compró. Ajá. De la persona que tenga el NFT, porque si tú lo vas a revender. Sí, pero si esa persona que lo compró decide subirlo a YouTube. Ya él tiene el permiso para subirlo a YouTube. Exacto. Pero el resto del mundo puede robárselo fácilmente. Tú dices como extraerlo y ponerlo en redes y distribuirlo. Bueno, claro, ese es uno de los riesgos que haces cuando lo publicas. Solo con un screen recording ya puede tener el contenido. Por eso, si tú como el que tiene el NFT, tienes el deseo de publicarlo, pues esas son las consecuencias. Una vez tú lo haces público, ya no va a ser privado. Pero esa es la decisión de la persona que compre el NFT. Sí, como quien dice, si yo tengo, si yo compro mi, mi, una obra de arte, y obviamente si esa obra de arte tiene la licencia para poder hacer un public display, y yo digo, en vez de tenerla en mi casa que nadie la vea, yo quiero aquí hacer un museo, pues lo puedes hacer. Obviamente si tienes la licencia correcta. O sea, pero ese es el valor. El valor es que tú decides hacer lo que tú quieras. Para mí, no que esta es la única intención, pero una de las cosas chéveres que le veo es eso. Es el concepto de que esto es algo que se hizo, que se le dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y que el valor es que se le va a brindar a, que va a haber una copia. Como cuando Butanclan hizo el disco que compró el Farmer Bro, que vendieron un disco en 10 millones o algo así. Sí, porque esto va a ser la pieza de colección. Exacto. Existe esta pieza que solamente hay una copia, y alguien la tiene, y es una cosa, tú sabes, más comprensiva, porque esto no es, por ejemplo, un video mío, un episodio de mi podcast. Esto no es una mañanística de dos minutos, esto no es un video mío de TikTok. Esto es un proyecto que se produjo, que se le dedicó cariño, que lo grabamos en Gallimbo Studios con la gente de Buena Vibra. O sea, esto fue un reto artístico para mí. Yo no sé, ¿qué ustedes piensan? Que ahí, pasa es que, por eso yo estoy hablando de esto, porque yo siento que es todo el enfoque que se le dé al NFT. Y de la manera que lo explicaron en la conferencia, lo dieron desde un punto de vista de que... Compras y vendes, compras y vendes, para que hagas chavos. Esto es una manera de hacer chavos. Ah, ya. Y eso no es, that's not the reason behind it. Para mí, va más allá. Va acerca del fan, no de... Y del arte, y del arte, porque tú lo acabas de explicar, esto es una pieza de colección que más nadie va a tener, y se puso mucho trabajo en lograrla, ¿me entiendes? So, tú le estás dando el enfoque que es. No, y que, por ejemplo, el dinero, o sea, sí se invirtió. Y lo que voy a hacer es que, lo que se va a hacer es que los fondos van a ir a... Van a ir destinados a la Fundación Buena Vibra. So, no va para mí. Esto no es que yo voy a hacer un NFT para darme dinero. Ves que ahí está otra cosa. Es el pitch, el pitch. Dentro del NFT, pues está que lo que se recaude de esas transacciones que van a seguir pasando, todo ese dinero va a entrar a la Fundación Buena Vibra. O sea, está el... Ese wallet está conectado a esa transacción a través del NFT. O sea, tú ves, pueden hacer cosas cabronas con los NFT que no necesariamente el enfoque debe ser vender y revender, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que yo siento que mucha gente que entra a este mundo de los NFTs entran solamente por los schemes estos que ocurren, donde te están diciendo como que, ah, compras este, compras este. Entonces hacen unas comunidades como que para hypear y seguir aumentando. Entonces esa mentalidad fue un poco de lo que explicaron ahí y como que siento que ese no era el enfoque. Y mira, sobre eso me gustaría comentarte brevemente, pero para terminar ese pensamiento, si uno quiere, como cuando uno ha comprado una pieza de arte, uno quiere que la pieza suba de valor. Pero cuando uno compra una pieza de arte, el valor de la pieza no es todo el criterio que uno toma para considerar si lo quieres comprar o no. En particular, pues, si te gusta, si te inspira, si es algo que tú quieres. Y siento que con mi proyecto, pues, sí, obviamente, está la consideración de que tú quieres que el NFT suba de valor. Pero, idealmente, pues, la persona que quisiera la obra debe ser una persona que quiere tenerlo como una pieza de colección, que no es solamente una transacción para hacer dinero. Ya. Porque no es necesariamente el propósito mío hacer dinero de esto. Mira la gente, usualmente la gente que es millonaria, ellos no están ni pendientes a los chavos cuando compran. Ellos lo compran porque en verdad les gustó y dijeron, ya lo sucedió muy cabrón, conecté con la pieza, me la voy a comprar, me la voy a ir para mi casa y gastaron un millón de dólares. O sea, yo pienso que la mentalidad de este tipo de arte, cuando uno lo hace, uno lo debe hacer más acerca de cómo tú puedes conectar con tus fanáticos, no acerca de cómo que vamos a hacer chavos, sino es como que esto es una oportunidad que yo voy a aprovechar para poder conectar con la gente que siempre ha compartido, o sea, que es un fan de mi música y les voy a dar la oportunidad ahora de ser co-dueño de lo que yo hago, ¿entiendes? Y como que puede ser ya un jury que fueron 100, una colección de 100 jurys. Mira, y para que tú veas lo loco que es el mercado del arte, por lo menos esta es una de mis interpretaciones. ¿Qué es el mercado del arte si no están estos creativos, que son unos maestros en lo que hacen? Vamos a coger el arte de la pintura o la escultura a través de los años, podemos irnos siglos. Y son los más duros. ¿Qué sucede? Que ellos crean obras que son físicas, que son tangibles, creadas por ellos mismos. Y hay una, hay una, hay una Mona Lisa, hay una Last Supper, hay una Capilla Sistina. Y como son piezas únicas, ellos son los mejores en lo que hacen, a la gente le encanta. ¿Y qué sucede? Como a todo el mundo le encanta, ¿quiénes son las personas que lo compran? La gente más rica. Y como tienen tanto y tanto dinero, lo que hacen es que se pasan outbidding para conseguir estas piezas de los maestros. Y pagan más, y pagan más, y pagan más. O sea, porque como tienen tanto dinero y lo quieren, porque son las piezas más cotizadas, están dispuestos a pagar. Y entonces el arte se convierte en esta cosa de que vale millones y millones y millones de dólares. Por una obra de arte, que tú lo miras intrínsecamente y dices, wow, 68 millones por esto, por este canvas, por este marco. Y no es el valor intrínseco que tiene, es la demanda y lo que la gente está dispuesto a pagar. Y el por qué de lo que están dispuestos a pagar, que a veces es hasta una competencia entre los propios ricos de tener la pieza, por decir que la tiene. Y sube el mercado. Y eso puede pasar con otros medios y, hopefully, pase de una manera real a través de NFTs, con contenido digital, audio, gráfico, audiovisual. De la misma manera que pasa con los grandes. Yo lo veo también como una manera de los fanáticos, con poquito dinero, poder invertir en algún artista que ellos piensen que tiene futuro y que ellos puedan hacer dinero con su artista favorito también. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Algún artista que tú viste, aquí en Puerto Rico, que ahora mismo está explotado, y tú decías, yo pienso que desde la 9 este chamaquito se va a pegar. Te va a pasar. Me imagino que varias veces van a todos nos pasados aquí. Yo creo que sí, creo que me imagino que tendríamos los mismos ejemplos. Tú sabes, uno conoce gente que lo ve desde que están haciendo música en SoundCloud, en el mismo círculo de uno, trepándose en las mismas tarimas, y es como, wow. Y yo siento que mucha gente, entonces yo, yo sé que hay mucha gente así porque como que he tenido conversaciones con gente y yo siento que uno siente como esta necesidad, uno tiene una necesidad de sentirse como que, ah papi, yo fui el primero. Ajá, ajá, ajá. Yo descubrí a este cabrón. Como que mira a Lía Wild Lion, él tiene una adicción a eso. Como que, y esto es lo que... ¿Pero tú dices como fan o como...? Como fan. Como fan en el mundo, o sea, las cosas de... Es que no sé, yo siento que eso es... Y toda la gente que dice, acho, yo he escuchado a Bunny desde los tiempos de SoundCloud. Todo el mundo quiere roncar de que fueron los primeros y eso es normal en el mundo. Y por eso es que yo siento que esto de los NFTs en la música va a ser un portal tan gigante porque son tantas las personas que tienen este deseo de decir, yo soy el primero. Imagínate mil personas que escuchan este chamaquito y fueron las primeras mil personas en comprar ese NFT. Ajá. Y todos esos cabrones, solamente por comprarle el NFT, invirtieron en la cajera. El chamaquito viene, le paga a alguien para hacer un featuring, para trepar el tema. Por ejemplo, esto puede ser posible. Cogió los 10 mil pesos que hizo, le pagó a otro chamaco para un featuring, trepó el tema. Todos los que invirtieron en ese chamaquito se hicieron millonarios. Y acuérdate, ahí estamos hablando de nuevo de lo mismo. Yo sé que es como que se puede convertir en esto de como lo que tú dices, que es especulativo. Como que tú estás especulando y se puede formar esto. Se puede hacer. Pero eso ya existe. Sí, pero acuérdate que ponle que la colección tenga 10 o 100 tokens de ese NFT. Ponle, con tan solo uno que suba de valor, los otros 99 subieron de valor. Sí, pero, ok. Varias cosas están sucediendo tanto que ver con el espacio de los NFTs como lo que es la carrera del artista. Lo primero es que en el espacio de los NFTs, el valor que tenga, vamos a decir, que se mintean 100 tokens, 1000 tokens, para invertir en la carrera de un artista. Y ese artista pega. Pues tú estás asumiendo que mucha gente quiere comprar esos tokens porque dicen, este token está subiendo de valor porque la carrera del artista está subiendo de valor. Pero. If you market it that way. Sí, hay demanda, pero ¿cuál sería la utilidad de ese token más allá de la mera demanda de lo que la gente está dispuesto a pagar? Eso no necesariamente, eso no es necesariamente un activo útil. No, claro. Un activo útil te va a rendir, te rinde ingresos. So, ¿qué hace el activo útil? Cuando tú compras una acción en Amazon, la acción tiene dividendos. La compañía te está garantizando que cada cierto tiempo, usualmente cada tres meses, que te va a hacer un pago. Por tú ser el holder de esta acción, la compañía te va a dar 1.25 o te va a dar X cantidad. Y ese es el dividendo. So, si tú compras, que es lo que yo creo que ustedes están diciendo, que si la carrera del artista, si el artista pega y le pagan por el featuring, que ese artista está prometiéndote que te va a dar un dividendo. Bueno, yo estoy hablando en el caso de, vamos a suponer que estamos en el mundo del Web3, que esto es lo que va a venir. En el Web3 tú no te vas a tener que, las disqueras se van a ir, eso no va a existir. Ya. O sea, en el mundo del Web3, todas las regalías se van a colectar y se le va a pagar directamente, no va a haber un middleman, te va a llegar a ti directamente al inversionista, a tu wallet, a tu bolsillo, a tu cuenta de banco. Eso es el mundo que va a venir. Porque los temas ya van a estar encrypted con ese Unique ID. En ese caso, tú como fan, esto es en el futuro, tú como fan, solamente porque te gustaba tanto este cabrón, decidiste comprar un NFT, de momento, dos años después, esto, obviamente, yo sé que hay muchas especulaciones, o sea, obviamente esto puede pasar. Muchas cosas tienen que pasar. Pero lo que digo es que es bien posible que tú como fan puedas coger un chamaquito, le invertiste 100 pesos y en el momento, pap, 100 mil, dos años después, al bolsillo. Y la razón que lo estamos diciendo es porque, mira, hay gente comprando dibujitos sin tener conocimiento de qué es lo que incluye ese smart contract. Por qué no invertir en un artista, comprarle, porque es algo que se ve que puede venir y es bien posible de que eso pase. Pero el arte digital, yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, yo pienso que para que pueda funcionar de esa forma, tiene que estar todo en Web3. Porque si a ese artista, por ejemplo, le pagan por hacer un featuring, pues maybe le pagan en dólares. Él tendría que convertir esos dólares en la moneda en donde están esos NFTs para entonces distribuírselos a ustedes. Que obviamente sería más sencillo, como dice Mr. Kine, que todas las transacciones de la industria en general sean a través de alguna moneda en particular para que así, cuando a mí me lleguen, a través del smart contract le llegue a todo el mundo. Exacto. En ese sentido, sí ya estamos hablando de que tú estás invirtiendo en el artista como estuvieses invirtiendo en una compañía y es un activo útil porque te está dando dividendo. Cuando tú compras arte digital, el arte digital no te da dividendo. Tú tienes obviamente por ciento de regalías quizás en la reventa y el activo sube de valor porque pues sube de valor. Pero el activo no te está dando ingresos, más ingresos todos los meses o cada cierto tiempo. Eso no es un activo útil. Nadie está trabajando eso para que suba de valor. Sube de valor porque pues la sube de demanda, aunque puede bajar de demanda, igual que puede pasar con un artista. Estaría interesante. Yo pienso que... A menos que sea un R. Kelly y se jodió el NFT. Cabrón, no me imaginas que te voy a dar en negativo. Te mandan al artista y te mandan con tu artista. El NFT de Pina se jodió. Eso fue una cosa que pensé que había oportunidad para profundizar un poquito más. Estamos aprendiendo todo día a día acerca de esto. Sí. Tenemos planes. Cuando hablaron de, por ejemplo, que el publishing puede servir como una inversión. El publishing, o sea, el catálogo de publishing de un artista puede servir como una inversión. Y el catálogo del artista era como una cuenta de retiro, 401k, si lo trabajas bien. ¿Cómo tú te sientes al respecto de eso cuando yo mencionaron eso? Lo que pasa es que pienso que dejaron, que no sé si fue deliberado o no. Pienso que había una oportunidad para poder discutir cuál es el ciclo de vida de los temas musicales. Muchas veces los temas musicales tienen un ciclo de vida como así. Parabólicos, sí, sí. Que suben y después van a bajar otra vez. Suben, pegan, tienen un tiempo en donde están en la mira y entonces pues vuelven a receder y tienen sus ciertos seguidores, ciertas personas que lo continúan escuchando, pero no están tan trending como antes. Al menos de que de repente no sea como un clásico, no sea como una canción, que no sé si yo, Dancing Queen de ABBA o canciones de Michael Jackson o Daddy Yankee que ahora se está pegando otra vez por TikTok las canciones viejas. Y entonces ahora por TikTok muchos catálogos, no es como si van a tener esos números que están ahí por año por año. Al contrario, a través de que pasen los años, la mayoría de las canciones bajan en popularidad porque la gente, viene gente joven, hay nueva música, la gente vieja pues ya no escucha tanta música, so, so, para que tú tengas un catálogo que de verdad sea un catálogo que 30, 40 años después, o sea, estamos hablando de los Beatles, estamos hablando de David Bowie, o... Y explícale a la gente ahí, hay unos años después que tú te mueres y después eso, esa composición se convierte en dominio público. Exacto, exacto. Explícale cuál es ese time frame. La ley de copyright provee para que los derechos de autor le pertenezcan al autor la duración de su vida y 70 años luego de su muerte. Hay ciertas excepciones para ciertos usos, sí, cosas que se hacen bajo empleo y ese tipo de cosas, pero por lo general, so, sí, esos catálogos, las personas tienen los derechos y los hijos, luego de que esa persona muere, tienen esos derechos y luego de que pase ese tiempo, eso pasa al dominio público y el dominio público significa que tú lo puedes usar sin pedirle permiso. So, so, se muere el padre, le pasa a los hijos, se muere el hijo, se pasa al otro hijo hasta que no quede más nadie y después son 70. No, 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 70 años luego de la muerte del autor. Oh, del primero. Sí, sí, del autor o los autores y en el caso si es autores, pues es la muerte del último autor. ¿Y qué pasa con el resto de las regalías que sobran? Por ejemplo, si yo tenía un 25, se mueran los demás, yo me quedo con el 100. Espérate, repite. Por ejemplo, un tema, yo colaboré y tenía un 25% y se mueren todos los demás compositores, yo me quedo con el 100 ahora. No, porque cuando tú mueres lo que es tuyo va para tus hijos o para tu heredero, no necesariamente tus hijos, tú eres heredero. Ah, y entonces se caduca 75 años después de que se muere, perdón, 70 años después de que se muere esa última persona. Ah, diablo. Ya la hora me... Sí. Ok, ok, ok. No, pero eso está... Obviamente yo no lo voy a ver porque si me moría, oye, pues qué carajo. Bueno, pero los catálogos a veces después de la muerte suben un poco de valor porque cuando la persona muere, la gente entonces tiene una nueva curiosidad en la persona y... Ah, eso pasó con Michael Jackson, sí. Con Prince. Con Tentación también. Sí, sí, la gente quiere descubrir más del artista, entonces lo ve y sincronización para mantener ese tema relevante. O sea, es bien importante estar en películas, en series, en videojuegos, en anuncios. La gente tiene que escucharlo. Y las vibras como que, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo un tren de la música de los 80, diría yo, como que Sarrabo Alejandro, Justin Bieber. Bueno, allá en Estados Unidos hay como un tren de todos los sonidos sintéticos. Este, y todos estos temas que son bien viejos ahora mismo se están pegando otra vez. Vi el otro día que Cher, las canciones de Cher, están volviendo a pegar. Y yo, me salió en la radio y yo digo, esto suena súper fresh, porque tenía Autotune bien encojonado y ahora todo el mundo usa el Autotune bien encojonado. Es como que... El vocoder. Ajá, exacto, sí. Este... Bueno, vamos a... Yo creo que, coño... Vamos a hacer un pequeño conclusión, una pequeña conclusión acerca de la conferencia. Nos gustaría que esto lo vean la gente de la conferencia, nuestra opinión. Y si en alguna forma nos quieren hacer parte del equipo de producción o panelistas o lo que quieran, podemos colaborar, porque nosotros estamos en el meneo de la industria, estamos hablando con mucha gente y estamos aprendiendo un montón que tenemos una voz que la gente quiere escuchar también. Así que queremos darle las gracias por la taquilla. En verdad, mi opinión, mi opinión, estuvo cabrón el evento. Yo se las doy súper bien cabrón. Siento que esto se tiene que seguir haciendo. Yo sé que cada año se va a dar mejor todavía. So, sigan haciendo el trabajo, si quieren opinión. Yo pienso que a lo mejor deberían abrir foros también antes para hacer preguntas. Como que, por ejemplo, cuando... Tu foro. Por ejemplo, si hubiera estado cabrón como que hubieran abierto un foro o un chat o algo así para hacer preguntas como que de productor a productor, que tú sabes que es algo cabrón. Como que uno siempre como productor quiere saber la opinión de un productor, ¿entiendes? Como tú lo lograste y qué sé yo. Lo mismo para los laborers, que los laborers pequeños de Puerto Rico puedan hacer preguntas para los laborers. Nada, eso es como que mi opinión sobre el conference. Y tú, Silvino. A mí me encantó. Yo quiero agradecerle a todo el comité organizador y a todos los colaboradores del panel, tanto los invitados como la gente que lo hizo posible. No tengo nada, sino que pensamientos positivos y agradecimientos y felicidad por la experiencia. Estoy loco porque vuelva a suceder y en la manera en que yo me pueda hacer disponible. Me encantaría continuar colaborando porque pienso que es algo bien necesario y pienso que mucha gente le saca provecho, inclusive la gente que, tú sabes, estamos ya metidos en esto. Y trae negocio, Corillo, trae negocio. O sea, a la misma vez como que llegan clientes, viajan gente de todos los países y vienen a Puerto Rico y se me forma un meneo, los estudios se llenan porque obviamente los artistas quieren colaborar. Es una buena experiencia y un network cabrón, así que sigan haciéndolo, Corillo. Sí, muy bien. Bueno. Yes. Nos fuimos, Corillo. Chequeamos, Corillo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.